Aquí estoy, viendo una foto vieja de los dos Y recordando como empezó todo, y luego como terminó Solo sé, dijiste a donde te querías ir Que estás con alguien que me dicen que, que se parece tanto a mí Y si de casualidad nos encontramos alguna vez Si te miro y me miras, yo sé que tanto recuerdo en la mente No van a caber Me pregunto si te acuerdas como yo Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Millaco Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza Heavy Labs, construye tu negocio, construye tu nueva vida en Estados Unidos South Day Kia, maneja la tendencia con South Day Kia Hotel Indigo Miami Brickell ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de colores, sonidos y sabores de mi tierra Como les digo siempre, suscríbanse al canal Denle like, comenten, compartan para que esta familia siga creciendo Y ustedes puedan conocer más de mis invitados Puedan descubrir cuáles son esos colores, esos sonidos y esos sabores en su vida De esas tierras donde han nacido, donde han crecido y donde han hecho carrera Mi invitado al día de hoy es un joven venezolano que se ha encargado de hacer trayectorias, de hacer carrera en la música Él es cantante, compositor, él estuvo nominado al Grammy en el año 2018 Y actualmente viene a presentarnos unos temas que están señores muy buenos y están muy pegajosos Él es Alfonso Terán, ¿qué tal? Hermano, tu querido, pues fascinado de estar aquí contigo finalmente y contentísimo Bienvenido, es un gusto tenerte, teníamos tiempo ya cuadrando esta entrevista Y hasta que se nos dio Se nos dio finalmente Háblame de Amor de mi vida Ese es el nuevo sencillo que estás presentando Y que tiene una forma, una cadencia de sonar muy sabrosa ¿Cuáles son las fusiones que hay en Amor de mi vida para que suene tan bien? Amor de mi vida es una canción que tuve la oportunidad de escribir en Nashville Porque yo vivo entre Nashville y Miami Y es un amor que declara ese amor que podemos quizás ser flechados en la vida en cualquier momento de nuestra vida O que ya hemos sido flechados Amor de mi vida es un tema lindísimo que tiene esa combinación entre el country music y la música latina Entonces yo soy un artista que vengo trabajando mi música Teniendo esa fusión entre el country music Pero no solamente hago country music agarrado de la música folklorica americana y hacerla en español Sino que yo hago la fusión latina Y por ejemplo en esta canción Amor de mi vida tiene un cuatro venezolano Que es tocado por Héctor Molina de ese cuatro tríos Entonces le doy como que esa fusión cultural de nuestra cultura venezolana En Amor de mi vida con el country music ¿Cómo se da el proceso creativo para hacer una canción? Y que esta tenga ese punch Que la gente le llame la atención para disfrutarla y ponerla incluso un repeat en el carro O en cualquier parte donde la estén escuchando ¿Cómo se dan esos procesos creativos? Yo creo que por lo menos en mi caso el proceso creativo es de años Como todo, escribir canción es un músculo, cantar es un músculo Entonces yo creo que al pasar los años Como que vamos haciendo un filtro Y vamos entendiendo más el mercado Y vas a entender más lo que es la tendencia Entonces a la hora personalmente de escribir una canción Pues siempre busco esos elementos Que necesito que una canción tenga Lo primero, que tenga una letra enriquecedora Una letra que te llene el alma Y que puedan pasar 15, 20, 30 años Y tú la escuchas y te digas ¡Wow! ¡Qué lindo como escribieron en ese momento esa canción! Y lo otro, que tenga un sonidazo Entonces buscando siempre trabajar con los mejores En este caso en Nashville, Tennessee y aquí en Miami Buscamos ese sonido que tú dices que tiene ese punch Y a la hora de hacer el coro Pues siempre buscando la calidad a la hora de escribir ¿Y qué te lleva a describir cómo es el amor de tu vida? Porque las canciones siempre hablan mucho de su autor O de quien las está cantando ¿Cómo nace esto? El amor de mi vida yo creo que Bueno, primero que el amor de la vida de todas las personas Yo creo que a primera vista A primer sentir es la madre La madre y el padre Pero a lo largo de los años tú vas descubriendo Que el amor puede tener muchísimas formas No solamente con una persona Sino con un animal, un objeto En el caso mío Amor de mi vida ha sido evolucionado en muchas Digamos en muchas etapas Pero yo quiero que esta canción Amor de mi vida tenga ese impacto en las personas No solamente en una persona que tú acabas de conocer O fuiste flechado por ese amor de tu vida Sino en muchísimas veces tenemos una relación Donde pues pasa un tiempo y ya no es como antes Digamos que se siguen amando Pero no es lo estás haciendo muy bien Vamos, ¿me entiendes? Como que esas cositas que se van olvidando Y quiero que esta canción sea como un bálsamo refrescante Para esos amores que tienen mucho tiempo Y digan bueno, sigue siendo el amor de mi vida Y sabe, y sea como parte de la vida de las personas ¿Dónde puede la gente disfrutar Amor de mi vida? Porque están todas estas plataformas Pero ya tiene video musical esta canción Video musical Tuve la oportunidad de dirigir el video musical Que fue exquisito Porque bueno, de hecho lo dirigí con Rocío Botero E hicimos una trayectoria visual Porque yo quise implementar un video Donde no sea el mismo video de siempre Que Amor de mi vida Los dos lindos en la playa Sino que dije bueno, voy a poner una escena catastrófica En este caso es un robo de un banco Y entre todo lo que está pasando El robo y los rehenes Bueno, salgo yo y hago contacto visual con la modelo Y es cuando realmente quedo flechado Por el amor de mi vida Y yo siento que en la vida es igual Cuando te llega el amor Muchísimas veces tú no estás preparado Dices, no estoy buscando pareja Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida Estoy imprimido O tengo mucho trabajo Y es cuando realmente llega el amor de tu vida Entonces eso como que lo quise poner en el video Pero está súper interesante Porque incluso en esas situaciones De tanto estrés Pueden surgir ese tipo de cosas Totalmente O sea, el amor a primera vista Y de ahí en adelante quedó el flechazo Sí, totalmente En un universo tan diverso En un mundo multicultural Siempre son las emociones Las que unen de verdad Mira, pero yo me adelanté Y porque sí Quería hablar de este nuevo sencillo Que estás promocionando Pero yo quiero conocer al Alfonso Terán Que creció en Venezuela De una madre mexicana Que a corta edad se viene a Estados Unidos O se va de Venezuela a Estados Unidos Para estudiar Pero que empieza a hacer trayectoria ahí ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué jugaba ese niñito Cuando estaba en Caracas donde naciste? Tuve la bendición de verdad De Dios y el universo Tiene una infancia amorosa Mi padre y mi madre Mi padre es médico Venezolano Va a México a hacer un post-grab Conocer a mi mamá Se la lleva a Venezuela Y tengo dos hermanos mayores Y toda mi infancia fue, digamos Hermosísima Y sobre todo musical Por la parte de mi papá Nos enseñaba la parte musical venezolana Simón Díaz Alfredo Zadel Que soy súper fanático de Alfredo Zadel Y bueno Toda la música venezolana Y por parte de mi mamá Pues la música mexicana Juan Gabriel José José Luis Miguel Entonces tengo esa fusión El cual pues a muy corta edad También estudié en el colegio Emil Friedman Y desde muy corta edad Música Aprendí a tocar el piano Violinchelo Percusión Y el 4 venezolano El cual era buenísimo Y de hecho di conciertos Me acuerdo en la Plaza Alfredo Zadel Hasta que a los 13 años Llegó la guitarra En mi vida Y yo siempre había la guitarra Como que wow Es un sonidote Y cuando toco la primera vez La guitarra Y escucho que son 6 cuerdas Y tiene un sonido Y digo nada Aquí me quedo Eso fue el amor de tu vida Ese fue el amor de mi vida Yo desde muy corta edad También mi hermano Estuvo en los Estados Unidos Y trajo mucha música rock En este caso Iron Maiden Metallica Entonces yo crecí Siendo un niño rockero Y toda mi vida Quise ser un niño rockero De hecho Arranco con la guitarra eléctrica Y dijo Aquí quiero ser yo Y era rockero total Quería todo rockero Tuve la oportunidad Después cuando terminó El bachillerato Irme a los Estados Unidos Mi papá tiene una paciente Viviendo en Carolina del Norte Y me dijo Mira cuando termines Vete 6 meses a Estados Unidos Y estudia inglés Y te regresas a estudiar medicina Porque yo iba a estudiar medicina Voy a Estados Unidos Y yo me llevé Mi guitarra eléctrica Fan super siempre Pero sin amplificador Porque bueno Era mucho equipaje Y cuando llego allá Mira Ah traes tu guitarra chévere ¿A qué parte de Estados Unidos? Llegué a Carolina del Norte A Charlotte ¿No tienes un amplificador? No, no Es que mis hijos no tocan Eran chavos ya mayores Entonces conocí a Debbie Kong Que era el hijo de ella Y le digo ¿Tú no tienes un amplificador? No, no tengo Pero te voy a conseguir uno Y a las dos semanas Trae el amplificador Y me dice Loco ¿Te traes el amplificador? Ah gracias Y yo emocionado por fin Tenía como ¿Sabes? Semanas que no toqué la guitarra La fiebre Sí, la fiebre de tocar Entonces me encierro en el cuarto A tocar Y empiezo a tocar Y después empieza como que Loco Yo paro todo ¿Qué pasó? ¿Tú estabas tocando guitarra O era la radio? No, no Yo estaba tocando guitarra Y me dice Estaba tocando muy bien Me dice ¿Puedes tocar de nuevo? Sí Y empiezo a tocar Y me dice ¿Te gustaría hacer una banda de rock? Y tocar en todos los bares De Carolina del Norte Porque yo tengo contacto Siempre quiero cantar Sí, vamos a darle Y empezamos a tocar Y ese fue como que Mi inicio Ok Literal en la música Toqué más de Podría decir 500 shows en 5 años Toqué para la NBA Toqué para juegos en Ascar Toqué para fiestas privadas Para jugadores en Ascar Todo, todo Bares Carolina del Norte Georgia Savannah Carolina del Sur Nueva York Y tocamos versiones De country music Y también Nuestra propia música El cual Bueno Al pasar los años Yo regreso a Venezuela Después de haber ido Como turista Digo Papá No quiero estudiar medicina Quiero hacer mi carrera musical Y quiero esto Lo que yo quiero hacer Voy a estudiar diseño gráfico Que siempre me gustó Todo lo que es arte Diseño Color Todo esto Y Mi papá Bueno Siempre me apoyó Mi familia Y me fue bueno Dale Está bien Vamos a hacerlo No hubo choque No hubo choque No hubo choque Fíjate que no Mi papá ha sido Y mi mamá Siempre ha sido Una persona que Si eso es lo que tú Amas hacer Hazlo Pero conviértete en el mejor Conviértete en el mejor Lo tipo que dicen las mamás No importa si eres barrendero Pero el mejor barrendero de todo Mira tú te adelantaste Alfonso Porque yo te estaba preguntando Por la infancia Porque también quiero saber De los juegos Ok Si fue una infancia Como tú bien lo dices Musical También están los juegos Que tienes con los amigos Y creo que tú Creciste en una etapa Donde lo digital No era lo que predominaba Quizás estos juegos Que están aquí ¿A qué jugabas Cuando estabas chamo? Me acuerdo mucho Las metras Pero chamo, chamo No sé Yo tenía 7 años 8 años ¿En el colegio? En el colegio Claro Las maquinitas Que no eran el Game Boy Sino esas que vendían así Los tazos El Tetris Tetris no Era más para atrás Ah ok Obviamente el Nintendo El NES El Nintendo americano Todo esto Yo creo que fue así Como que el boom El Nintendo NES Y si vamos a la etapa escolar ¿Eras buen estudiante? ¿O simplemente te distraías? ¿O te apasionaba más El tema musical? Y los estudios estaban de un lado Sí, siempre he sido muy distraído La verdad Como que costaba Que Alfonso Terán Se mantuviera concentrado Porque Si no me importaba algo O sea Si no sentía Que me gustaba Como que no quería Me encantaba Por lo menos dibujo libre Ajá Que hacía cualquier cosa Y hacía mis cositas Estamos hablando que Como de niño Abajo Ajá Sí Sí Siempre estuve Inclinado musicalmente Y en las artes Siempre dibujaba Me acuerdo que compraba El papel típico Papel cebolla Y recalcaba las cositas Que me gustaba De Caballero Zodiaco Y entonces dibujaba Tú eres de mi época Entonces Caballero Zodiaco Caballero Zodiaco O sea Muchísimas cosas así Es lo que me acuerdo Y si empezamos a hacer Un recorrido Alfonso Por los tres elementos De este programa Que son los colores Los sonidos Y los sabores Ya los sonidos Los describiste Desde que eres chamo Que pasaste por el Frickman Te vienes a Estados Unidos Empiezas a tocar Por cinco años Por los bares Por la NBA Por NACA Por toda esta cosa Pero hay otros dos elementos Que son los sabores Y los colores ¿Qué sabor tienes tatuado En tu paladar De esa infancia Vivida con tus papás En Caracas? ¿Qué sabor? Si yo te digo ahorita Te voy a poner un plato De comida aquí Que te haga volar a la infancia ¿Qué sabor recuerda? Wow Yo creo que pasta con carne Este La arepa Obviamente Por parte de mi mamá Tacos dorados mexicanos Rellenos de pollo ¿Cómo son los tacos dorados? Es como una tortilla Que se fríe Que tiene adentro Pollo desmechado Y le pones arriba Como lechuga Ok Y crema Ok Y quesito Ok No, riquísimo Este Yo creo que eso Es lo que me lleva a la infancia Y de los paisajes Los colores Yo los relaciono siempre Con los paisajes Que son esas postales Que siempre tenemos en la memoria ¿Qué paisaje recuerdas De esa infancia De vivir en Caracas? Fíjate que a muy corta edad Mi papá y la familia Nosotros hicimos un viaje A la Gran Sabana En carro Ok De Caracas A la Gran Sabana Y pasamos por Bueno, por todos los estados Hasta llegar a Ciudad Bolívar Y hacer todo Y yo creo que tengo eso Muy marcado en mi vida Y me acuerdo muy bien Y me acuerdo muy bien Que todo el soundtrack Del viaje a la Gran Sabana Fue el concierto De Gianni En el Acrópolis Porque mi hermano Venía con el CD De Estados Unidos Ajá Entonces cada vez que escucho Gianni en el Acrópolis Es llevarme a la Gran Sabana Cuando tenía No sé qué edad tenía No sé Ocho, siete Algo así Fíjate cómo funciona la memoria Hay personas que El tema gustativo Es el que los hace hacer Esos viajes Sí A otros que Una imagen los hace volar Pero a ti la música La música Te revive los momentos Y qué interesante eso Y ya hablaste de la música ¿Cuándo comienzas a ver la música De una forma profesional? Si bien estudiaste diseño Pero la música estaba ahí presente ¿Cuándo la empiezas a ver De una forma profesional Donde dices Miren, o sea Yo quiero que a mí me paguen O mi música cuesta tanto ¿Recuerdas cuándo pasó ese momento? Bueno, fíjate que Un artista Siempre es soñador Y nosotros Al principio No tenemos los pies sobre la tierra Y decimos como que Ok No Yo quiero tocar ahí Es gratis No importa, yo toco O sea, como que Y yo quiero hacer esto No importa Entonces Siempre llega un momento En el artista Donde dice Bueno, toca los pies sobre la tierra Porque esto es un producto Tú eres un producto Tú tienes que cobrar por esto En el momento que tú Tienes el valor a ti mismo Como artista Como persona Es cuando tú ves Que realmente La gente Te va a dar ese valor El momento De que yo digo Quiero serlo Y me pasó Y hasta hace poco Se lo comenté A la persona Que voy a comentar Ahora mismo Fue a Serván El Florentino Yo vengo de Estados Unidos De hacer música Country De todo Tocar grandes escenarios Cuando regreso a Venezuela Yo pues Era músico Yo no era cantante Yo era músico Nunca canté Porque no me gustaba mi voz Y cuando llegó a Venezuela Tuve una novia Que me dijo Hazme una canción Y yo bueno Te la puedo hacer No pero me la vas a cantar No yo no la canto O sea te la toco Finalmente la grabé Y la canté Y la escuché Y yo wow Suena muy lindo Conclusión Serván Florentino Va a Venezuela En el San Miguel Da un concierto Y cuando yo los veo Y veo absolutamente Todo el gentío Y veo todo Y yo digo Brother Yo quiero estar ahí O sea Tuve como que ese llamado Ya lo tenía Pero ese fue como que Yo Eso es lo que yo quiero ser Eso es lo que yo Donde yo quiero estar ¿Te refieres a la experiencia O a lo que se siente La ovación Yo creo que la ovación Y la experiencia La ovación y la experiencia Porque recuerda Que yo me fui muy temprano Bueno a los 17 años De Venezuela a Estados Unidos Es otra gente Es un ambiente americano Carne del norte Yo casi que era El único latino Era otra cosa Y yo ya venía con eso Pero yo no había experimentado La parte latina Y cuando veo Que obviamente La vena te llama Y tu gente Y tu todo Y ves el concierto Y te escobras Todas las canciones Y yo Chamo Eso es lo que yo quiero Y es que el latino O vamos a hablar De nuestra cultura La venezolana Son muy expresivos O sea Y tú veías La época de Furor De Salvador Florentino Como las mujeres Se desmayaban Y tal Total De lo que estaban viviendo En esos momentos ¿No? Sí Y cuando decides entonces Que la música country Es algo que te llama Tanto la atención Porque fíjate Ahorita tienes Más de un año Viviendo en Nashville Como inmerso En esa música Que es la música country Y cuando la haces Como parte de lo tuyo Siempre Fíjate que desde que yo Paso eso De Salvador Florentino No sé Creo que fue en 2009 Algo así O más No fue 2010 2012 No sé Yo digo Quiero hacer esto Y voy a empezar a hacer Mi música Y empecé a escribir Y dije Bueno Esto es lo que quiero hacer Pero quiero hacer lo original O sea Quiero hacer música Principalmente De lo que yo amo hacer No quiero buscar un mercado En el sentido de que Bueno Es que ahorita está Me demora el reggaetón O sea Vamos a hacer reggaetón No Quiero hacer música Para mí Y de mí Para los demás Algo que te gusta Consumir a ti Totalmente Que yo diga No me canso Pasa lo que pase Yo escucho mi música Y me encanta Así quiero que se sientan Las personas que escuchan mi música Entonces Dije bueno Amo el country music Me fascina El banjo La mandolina El steel guitar El pedal steel Lo que es el country music Pero quiero hacer lo mío A mi manera Y desde el tema 1 Que saqué en el 2015 Que trabajé en el 2011 Hasta el 2015 fue que salió Fue mi único adiós Y tiene banjo Mandolina Tiene todo Y desde el día 1 He hecho country music Y has descubierto similitudes Entre esa música La country Y algún ritmo O género venezolano Que tú digas Cuando lo fusiono Nace algo como Como amor de mi vida Porque tiene fusión ¿No? Sí Total Fíjate que el country music Viene del blues Finalmente Casi que toda La progresión musical Viene del blues Y yo siento Que en el mundo artístico La creatividad Siempre No hay límite O sea Siempre Cuando seas original En lo que haces Obviamente Dentro de un rango ¿No? De lo que se puede hacer Musicalmente En los acordes Toda parte creativa Siempre va a tener Ese punto Único Y es lo que quizás Hoy por hoy Y ha pasado mucho En toda la historia En lo musical Carecen mucho De las personas Que son únicas En su género Por ejemplo Existe un Bad Bunny Y yo he ido A los Beatles He ido a muchos lugares Y en los lugares Conozco a 15 artistas Son 15 Bad Bones Y 40 Karol G Entonces No hay alguien Y es muy difícil Conseguir esa identidad Artística Y defenderla Porque cuando yo empecé Me decían Ah es que tú eres muy romántico Ponte a hacer reggaetón Mira pero sácate algo Más así No sé Como más movidón Bailable Y yo Es que yo no quiero Sácalo Porque yo saco Y defiendo Lo que yo amo ser Y lo que yo soy Y lo que estoy dando al público ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo defiendes Cuando hay una cultura O una corriente Que te quiere arrastrar A que Hagas lo que hace De identidad Ah este chico Hace algo original Que es country music Pero latino No está haciendo Un country music Que hago igual La misma canción Solo que lo pongo en español No Él está fusionando Nuestra cultura Lo cual es admirable Porque está haciendo Algo único Exacto Yo creo que esa es la manera De defenderlo Y siempre y cuando Seas original Y defiendas lo que amas hacer Pues siempre tendrás el éxito Alfonso ¿Qué sentiste en el 2018 Cuando recibes la nominación Al Grammy? ¿Cómo se vive eso? Fíjate que Nunca me lo esperé Porque esta nominación Fue en colaboración Con María Rivas Esta nominación fue Trabajé como diseñador gráfico Imagínate Diseñador gráfico En el disco de María Rivas Donde dice toda la parte Gráfica El concepto gráfico Concepto gráfico Y diseño de álbum El cual Ella queda nominada Y nosotros también Los que trabajan Dentro de álbum Que reciben la nominación Nunca me lo esperé La verdad fue Hasta el día de hoy Camina conmigo esto Y para mí María Rivas Pues es una súper grande Y valoro mucho Que me haya tomado en cuenta Para hacer esto El cual Me ha impulsado En muchísimo Tener una nominación Y lo cual Agradezco Inmensamente Pero nunca me esperé Que iba a recibir Mi primera nominación Como diseñador Como diseñador Y no como músico Exacto Lo cual Así es la vida Y la vida artística A mí Yo me siento bendecido Que no solamente Canto y compongo Sino que también Hago videos Hago diseños Pero todo dentro De el entretenimiento Y fíjate que Vives como que parte De todos los procesos El proceso creativo En lo digital En lo gráfico Luego el proceso creativo De crear la música Como tal Y de ponerle letra A esas músicas Dijiste algo muy interesante Al principio Y era que La composición O el crear música Es como un músculo ¿Cuándo comenzaste A crear Ese músculo A darle fuerza A ese músculo De decir Yo quiero escribir esto Y que esto suene Y que exprese Lo que yo siento He sido muy Digamos Exigente Porque yo siento Que la obra de escribir No puede ser Cualquier cosa Sobre todo Cuando yo admiro A sonwriters O a personas Que escriben Y yo digo Bueno yo no puedo decir esto Y no puedo hacer una canción Chimba Porque es que no No quiero ¿Me entiendes? Lo cual es bueno y malo Porque Es malo porque Entonces no escribes Muy seguido Entonces las canciones Que escribo Podrán pasar meses O hasta años Para yo escribir una canción Que yo diga Esto es un temazo Me he soltado un poco En el último año y medio Ahora que vivo en Nashville Y me ha tocado Escribir para Artistas americanos Y también para mí Y me he soltado De una manera que Musicalmente Lo mío es al revés Yo pienso primero Musicalmente En composición Digamos De sonido El tararara Y hacer una música Hermosísima Y después le meto la letra Oh que bien Entonces Yo soy muy melódico Muchos Cantautores Trabajan conmigo Porque yo soy muy melódico Entonces tú me dices Yo quiero una canción Amorosolí O una canción triste Yo te hago Armónicamente Algo hermosísimo Que dices Wow esto me encanta Y a la hora de la letra Digamos que entonces Cuando ya Compongo con otros Compositores Y sale la letra Entonces El proceso ha sido así Conmigo Y en mi vida Al principio Como que me costaba mucho Y no quería decir tal cosa Creo que la canción De Libertadores Que fue una canción Creo que ha sido la más difícil Para escribir en mi vida Porque quería Tener mucho cuidado En lo que decía Y es una canción Literal de agradecimiento A esas personas Que dieron la vida Por nuestro país Así es Alfonso yo siempre digo Que hay personas Que marcan nuestras vidas Si yo te pregunto Que hay de tu papá Ese médico Y que hay de tu papá Esa mexicana Que se fue a Venezuela Persiguiendo el amor Que hay de cada uno De ellos en ti Todo Absolutamente todo Mi papá Es un médico Excepcional Tiene dos premios Nacionales Medicina Tres libros publicados Más de ciento y pico Trabajos publicados En revistas internacionales O sea Mi papá es un genio Mi papá Toda la vida Fue emprendedor Toda la vida Siempre fue científico Y enfocado En lo que él quería Y eso es lo que yo aprendí De él Y mi madre Pues Una madre Que hizo mi papá Porque literalmente Detrás de una gran persona O un gran hombre Hay una gran mujer Mi papá no fuese Lo que es hoy en día Si no fuese por mi mamá Y mi mamá Tiene esa perseverancia También Ese amor incondicional Hacia su esposo Y hacia sus hijos Lo cual Es una combinación Absolutamente Perfecta Que es lo que me lleva A mí A ser la persona Que soy Entonces yo tengo Literalmente De los dos Y soy lo que soy Gracias a ellos ¿Cómo quieres que la gente Te recuerde? Por tu paso Por la tierra Por la humanidad ¿Qué quieres que la gente Diga de ti Cuando quizás falte Mucho tiempo Y ojalá sea así Cuando ya no Estés aquí? Yo siempre he querido En algunas ocasiones Me han hecho esa pregunta Y siempre he dicho Quiero que me recuerden Como una persona Soñadora Que pase lo que pase Obstáculos Que hayan pasado en mi vida Logré lo que quería Y enseñar al mundo De que literal Aunque suene cliché De que los sueños Si se cumplen Los sueños Si se cumplen Si tienes perseverancia Amor Dedicación A lo que quieras hacer Puedes lograr Absolutamente Todo en la vida No importa Si no tienes Los recursos No importa Si vienes De una familia Difícil No importa Lo que sea Si puedes lograr Los sueños Y se logran Con Principalmente Amor Amor a ti mismo Es lo principal Para tomar Lo demás Amar lo que haces Tienes que amar de ti mismo Dedicación Perseverancia Y ser original En lo que haces Así es ¿Qué significado Tiene para ti Una palabra Que para cada persona Es distinta Y es el éxito ¿Qué significa Para Alfonso Terán El éxito El éxito para mí Es El ahora El éxito para mí Es Tener un obstáculo Para Para No lograr Lo que quiero hacer Y buscar las herramientas Para lograrlo Y vencer ese obstáculo El éxito para mí Es Levantarme todas las mañanas Y saber que mi música Se está distribuyendo Levantarme todas las mañanas E igual Buscar maneras Para hacer más música Levantarme todas las mañanas Y decir Esto es lo que quiero hacer Y esto es lo que defiendo Y esto es lo que Quiero hacer el resto de mi vida Y que la gente vea Y llenar el corazón De muchas personas Y también de personas Que digan Te admiro Y quiero hacer lo que tú haces Y gracias a lo que tú haces Yo también estoy haciendo lo mismo Que me ha pasado ya En varias ocasiones Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero lograr Y eso es lo que veo como éxito ¿Tres indispensables Para hacer una buena canción? Una buena melodía Un buen coro Finalmente Y Honestidad ¿Tres indispensables Para ser feliz? Amor Yo creo que amor Amor y amor ¿Cuál es tu canción favorita? En este momento Mi canción favorita Aunque no lo crean Es Como yo Amor de mi vida Wow Y después de ahí No sé Millones Que tengo que escuchar El mejor consejo Que te han dado Sigue sumando Vas por buen camino Y Lo que hagas En tu vida Hazlo con amor ¿Qué le dirías A ese muchachito Que estudió en el Freakman Que jugaba metra Que se fue a Estados Unidos A estudiar inglés Y descubrió Que ah bueno Mira yo me traje mi guitarra Y resulta que hizo una gira Por cinco años Por los bares Por los lugares distintos ¿Qué le dirías A ese muchachito Si lo tuvieses ahorita presente De frente a ti? Wow Le diría que estoy Súper orgulloso de él Y que va por el mejor camino Y que está en el mejor momento En el tiempo indicado Con la gente que es Porque dijo Lo que hizo así ¿Qué sueño te falta por cumplir? Yo creo que el sueño Más grande Quizás para mí Que me falta por cumplir Y que voy a cumplir Es el estar En un lugar En un escenario Con muchísima gente Miles de personas Coreando mi música Yo creo que Eso es lo que próximamente viene ¿A qué le teme Alfonso Terón? Al tiempo Quiero hacer tantas cosas Que a veces digo Wow pero es que Estoy enfocado en esto Pero también quise hacer esto Pero bueno voy poco a poco Entonces como que Llegué al tiempo Al final no hice tal cosa Yo creo que eso Al tiempo ¿De qué forma Alfonso Le presentarías A una persona que no conoce Nuestro país Que no conoce Venezuela Si le tengo que decir Que le regales un sabor Una canción Y un paisaje ¿Cómo lo harías? Primero le diría que Quiero invitarlo Al país Más hermoso Del mundo Donde Su color Es el más brillante Como el oro El color amarillo Donde pueden comer Absolutamente todo Desde una arepa Hasta un pasticho Un arrochino Venezolano Y Del paisaje Pues absolutamente todo Desde el lugar más viejo De la tierra Que son los tepuis Hasta lo más hermoso Que es Caracas Para Alfonso Terán Y yo creo que eso Y una canción Una canción Yo creo que La canción De Venezuela Gracias Alfonso Gracias por Conocer a un músico Compositor Autor Que Se ha dedicado Por ser genuino Ser original Ser auténtico Y decir Y no dejarse Llevar Por la corriente Por lo popular Por lo que está de moda Sino que se ha mantenido En esa esencia De lo que Para él Es la música Y que es esa fusión De lo country Lo latino Y lo estás haciendo muy bien Y te felicito Y No le temas tanto el tiempo Porque Créeme Que estás haciendo Las cosas necesarias Y las cosas Se van a ir dando A medida que Vaya soltando Amén Así que te agradezco Por esta conversación Tan honesta No Y yo agradecido Estar acá en tu programa Gracias Muchísimas gracias Si tenemos que despedirnos Con una canción Con cuál sería Pero antes de eso Mis invitados Mis anunciantes Te han mandado unos regalos Te voy a dar los regalos Mientras piensas la canción Ok Mira La gente de Millaco Doral Por supuesto Te ha enviado un gift card Para que disfrutes su comida Excelente Y disfrutes ese momento De tatuarse en tu paladar Esos sabores peruanos Y japoneses que tienen Ok Porque es una comida deliciosa Los mejores Y créeme Exacto Y la gente de Tekemoch Uy uy Te mandan los sabores De Venezuela Así es Para que los compartan Mira Aquí hay una gran variedad De sus productos Arepita Infaltable De varias formas De arepita Sabroso Los tekeños Para que te cuides Qué rico Obviamente un tekeño siempre Nunca falta Mira para la chía Para mantenerse saludable siempre Eso es para que lo disfrutes Muchísimas gracias Gente de Tekemoch Bueno encantadísimo Y contento De que voy a tener Este paladar Lleno de Sabores Venezolanos Así es Mira No pensé la canción Pero yo creo que sé cuál es ¿Con qué canción Nos despediríamos De esta conversación? Vamos a despedirnos Con Amor de mi vida Y dice así Me enamoré En tan solo Un par de horas Nadie me lo va a creer Sé que el amor A veces se demora Pero por fin Te encontré Desde que el momento Supe que eras tú Para siempre Solo tú La única en mi vida Solo tú Tu forma de besar Tus ojos a reír Con solo una mirada Vuelvo a descubrir Que me falta el aire Si no estás Mi vida Y quién iba a pensar Que ibas a llegar Y hasta el fin del mundo Te ibas a quedar Aunque pase el tiempo Y se acaben los días Amor de Mi vida Mil gracias hermano Y éxito A ti Amén hermanito Los colores, sonidos y sabores de mi tierra Fueron presentados por Millaco Doral Un tatuaje de sabores en tu paladar La Francia Joyería Elegancia y estilo en cada pieza Heavy Labs Construye tu negocio Construye tu nueva vida en Estados Unidos South Day Kia Maneja la tendencia con South Day Kia Hotel Indigo Miami Brickell